Hola amigos, bienvenidos a Cuega tu bolsillo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y algo que ha generado bastantes preguntas, dudas, temores, digamos, en general en la población. Lo más interesante siempre para que nosotros podamos tomar decisiones correctas es contar con la información adecuada. Así que vamos a tratar de hablar en sencillo y en simple, como siempre, para que todos podamos entender cómo este decreto legislativo 1434 podría afectar o no afectar nuestras cuentas en el sistema financiero. Para eso hemos invitado el día de hoy a un abogado del estudio ONTIER, un estudio especializado también en temas tributarios, y es el abogado Eduardo Rojas. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Hola Walter, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por tu gentil invitación. Encantado Eduardo, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de hacerlas lo más rápido y lo más simple posible para que la gente tenga una idea de lo que significa este decreto legislativo. Primero, ¿qué significa para las personas en general este decreto supremo? ¿Hasta dónde puede llegar la SUNAT y qué cosa es lo que no podría hacer? Y obviamente no puedo dejar de preguntarte si esto es inconstitucional o no desde tu punto de vista, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, con todo gusto. En términos sencillos, este decreto supremo 1430-2020 que reglamenta el decreto legislativo 1434 que has mencionado, en pocas palabras, permite o exige que los bancos y entidades similares remitan información bancaria, financiera, a la SUNAT, pero con un mayor detalle que el que obtiene hoy día con la recaudación del ITF. Recordemos que con el ITF, básicamente a partir de la recaudación del impuesto, por una regla de tres simples, la SUNAT podría llegar a información de saldos, digamos, de los contribuyentes. Sin embargo, esta norma nueva, reglamentaria, además de los saldos y los promedios, exige movimientos, movimientos, movimientos en particular, cargos y abonos, lo cual está prohibido por el propio decreto legislativo 1434 porque vulnera el secreto bancario. Y en línea con esto último, si es inconstitucional o no, lo primero que habría que decir es que esta duda no debió plantearse hoy día. Lo que nos sorprende a nosotros es, digamos, que la polémica sobre ese tema se ha generado a partir de este último reglamento cuando en realidad lo que correspondía era que se discutiera en el 2018 cuando salió el decreto legislativo 1434. Sin perjuicio de esto, nuestra posición, admitiendo que hay una posición contraria desde luego, es que sí hay varios vicios de inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Básicamente porque, por lo que he comentado, exige movimientos y no solamente saldos, pero sobre todo porque el decreto legislativo 1434 establece a modo de excepción adicional al secreto bancario que la SUNAT pueda acceder de forma directa a esta información, lo que no se puede según el texto constitucional, ¿no? Con el ITF sí se puede porque es una recolección indirecta de la información. En este caso se pretende que el suministro sea directo. O sea, tampoco se establecen límites a la SUNAT de qué tipo de situaciones de ilusión o evasión eventual posibilitaría, digamos, este tipo de procedimiento. Esta norma asume, presume la ilicitud por el solo hecho de tener 10.000 soles en mi cuenta. Entonces, en resumen, hay varios elementos que podrían motivar una acción de inconstitucionalidad, o una acción de amparo, o eventualmente una acción popular, ¿no? De acuerdo. Ahí va mi pregunta también porque nosotros, digamos, no vemos tanto tema legal. Las personas que nos miran ven más el tema de cómo juega o cómo puede afectar esto a su bolsillo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene en promedio mensual menos de 10.000 soles por cuenta en institución financiera, vamos a imaginarnos cuatro bancos, porque siempre hay personas que, bueno, como dicen, ¿no? Van a tratar de sacarle la vuelta a la norma. Entonces, uno dice, ok, yo tengo 30.000 soles y los parto en diferentes cuentas. También van a poder revisar o se revisa todo del sistema financiero en conjunto. Correcto. Es interesante la pregunta. Aún cuando está pendiente que SUNAT emita su resolución, digamos, operativa, que haga efectiva la medida, lo que puede pensar es que esto va a funcionar igual que la regla de lavado de activos, ¿no? Que por cada 10.000 dólares por transacción en cualquier banco, uno tendría que reportar. Montos inferiores en el supuesto que tú has planteado de tratar de desagregar en varios bancos para no llegar al límite, en principio no entran a la obligación de reporte. Esto debería, en teoría, ser igual porque el contexto de esta norma, de hecho, estos 10.000 soles no deberían ser 10.000 soles, debieron ser, en todo caso, 10.000 dólares o 7 OITs, que era el marco de referencia que tenía este reglamento. No sabemos de dónde sale el cálculo del 10.000 soles. Asumimos que es una ponderación adecuada que han hecho las autoridades, pero la regla debería funcionar de modo similar a la de lavado de activos. Ok, acá hay algo importante también, Eduardo. Nosotros en el Perú somos un país con una baja inclusión financiera y eso es algo que nosotros no podemos negar. Nuestro sistema financiero es relativamente pequeño. Mientras más personas podamos acceder al sistema, vamos a tener lo que todos queremos, que va a ser después mejores tasas de interés, mayor competitividad, etc. Al ser una economía netamente informal, podría decir también, porque se dice que solamente el 30% bancariza o tiene un tema formal. Esto puede ahuyentar también a muchas personas de ese 30% porque tienen ahorros, por desconocimiento, porque reciben, vamos a decir, un dinero de parte de la familia o lo que fuere. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi dinero, recibo una remesa, recibo un dinero de parte de alguien y yo recibo una carta inductiva de la SUNAT? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que tener y cómo me puedo preparar para tener todas las cosas ordenadas teniendo en consideración que es un dinero que uno genera de una manera correcta? De acuerdo. Ahí hay dos aspectos, ¿no? El primero es a quién ataca esta norma, ¿no? Digamos, en declaraciones de funcionarios de la propia SUNAT, dan cuenta de una estadística, la verdad, un poco llamativa, en el sentido de que el 7% solo se dirigía a un 7% de un universo de un 100%, que tendrían visos de evasión o ilusión fiscal. Desconocemos realmente los alcances de esta investigación breve que habría hecho la autoridad tributaria, ¿no? Pero también dicen que ese 7% posee hasta un 95% de los depósitos en el sistema financiero, cosa que nos llama la atención. Entonces, teóricamente, esto debería atacar al sector informal en un contexto de ampliación de la base tributaria en este entorno en el que la recaudación se ha visto golpeada dramáticamente, y hasta ahí se entiende, ¿no? Porque realmente sería un despropósito que esta norma se desvirtúe y termine generando un efecto de desbancarización en el sector formal, ¿no? Que no es el efecto buscado, ¿no? Y con relación a esto, la segunda pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la experiencia previa en situaciones de incremento patrimonial no justificado nos dan cuenta de que tenemos que poder probar documentariamente el origen y el destino de nuestros fondos. Porque como indiqué hace un momento, esta regla presume la ilicitud de los 10 mil soles que tengo en el banco. Entonces, si yo simplemente tengo un dicho que no puedo probar de dónde salió y a dónde fue la plata, esa presunción va a operar y me van a, digamos, imputar una cotación. La zona me puede imputar una cotación. A eso nos estamos enfrentando y hay mucho que hacer, desde luego, en lo sucesivo, ¿no? Correcto. Entonces, acá se presume primero que el dinero es ilícito y tú tienes que probar la ilicitud de ese dinero. No es al revés. Es correcto. Correcto. Eduardo, en un minuto, por favor, que nos queda, ¿nos podrías tratar de aclarar qué significa evasión y qué significa ilusión? Bueno, sí, quizás como un ejemplo muy sencillo, ¿no? La evasión es una acción frontal de no pagar el impuesto. Es decir, existe evidencia que he vendido mil soles, pero en mi declaración yo pongo 500 soles intencionalmente. Entonces, es una evasión clara. Una ilusión, más bien, es lograr una ventaja tributaria a través de estructuras más complejas, ¿no? Es decir, si tengo varias opciones para tributar, procuro elegir la opción menos gravosa, menos cara, pero sin una justificación comercial válida. Es decir, con el único propósito de pagar menos impuesto. Esa es la diferencia. Y en términos prácticos, la ilusión solo se agota en el mundo tributario. Su consecuencia es administrativa tributaria. En cambio, la evasión te puede llevar a un límite del delito penal, ¿no? Eso es lo delicado. Correcto, Eduardo. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tu tiempo, y espero poder conversar contigo sobre otros temas de impuestos en algún momento. Encantado, Walter. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo. Perfecto. Amigos, entonces ya saben, acá uno tiene que tener orden en sus finanzas. Si uno tiene una cuenta, es mejor que a partir de ahora, pues empecemos a apuntar en un Excel, en una agenda, en un papelito, en un cuaderno, todo lo que son tus ingresos y cuál es el origen de esos ingresos, para que no tengas ningún inconveniente si es que en algún momento la SUNAT te va a enviar alguna carta inductiva. No debemos pensar en desbancarizarnos, porque eso es un problema general. Siempre nos quejamos de las tasas de interés y eso sucede porque somos muy pocos en el sistema financiero. No nos asustemos, nosotros tenemos que tener bien claros los términos y poder ordenarnos y tener siempre la información cuando sea necesaria o requerida. Ya saben, amigos, que si quieren más información pueden seguirme en redes sociales como arroba Walter Finanzas, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en las redes, que sean de su preferencia. Muchísimas gracias y los espero la próxima semana para seguir hablando, en este caso, de inversiones. Cuídense.